hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informatic hoy con la lección número 2 del curso de magisk web designer premium bien en la primera lección les enseñe cómo instalar este programa para crear páginas web sin necesidad de saber código de html o de algún otro lenguaje y hoy vamos a ver el entorno de trabajo bien nos vamos a meter por el magisk web designer premium y una vez abierto pues ya lo tenemos aquí bien vamos a ver un poco lo que es todo el entorno de trabajo para nosotros trabajar bien entonces aquí digamos que en el medio vamos a cerrar esto para que no se vea aquí en el medio va a ser la zona donde sería mi página web entonces va a ir como por pestañas y yo tengo diferentes páginas que estoy haciéndolas por tener aquí abiertas y en un primer momento pues yo puedo venir por aquí y aquí él me está marcando esta sería la página que yo tengo si le digo nueva página pues como ven me hace una segunda o me hace una tercera se asemeja mucho a si han usado alguna vez adobe illustrator pues a los entornos de trabajo o incluso veremos que vamos a usar capas similar también a las de illustrator o photoshop si por lo que sea bueno quiero eliminar alguna de éstas pues podría eliminar simplemente con el botón derecho e incluso podría desde archivo y dándole nuevo a ver que se me ha escapado coger el tipo de página que yo quiero normalmente nosotros cogeremos está la que pone página web 960 píxeles vga porque es como la más estándar para nosotros poder trabajar le daríamos ahí y él me crea ya una y con esa yo empezaría aquí tenemos dos barras de desplazamiento para poder ir viendo cómo va la página como ven ahí esa zona no tendría más problema y todo lo que nosotros vayamos haciendo pues lo iremos poniendo aquí entonces si seguidamente esto vamos a tener una primera barra de menús donde vamos a poder acceder a diferentes cosas en la vez en el primer menú pues vamos a tener desde como han visto nuevo este es muy interesante el nuevo catálogo de contenidos porque de aquí vamos a poder sacar prácticamente sacando online un montón de opciones pues por ejemplo desde iconos hasta páginas web temas de páginas web que yo podría decir oye pues si me gusta este pues le daría a abrir y automáticamente pues aquí nos va a salir el tema para yo poder usarlo está ahí contactando que ponía bueno con internet evidentemente necesitamos bien entonces le daríamos aquí bueno tenéis este documento utiliza las siguientes fuentes de google gratuitas y le daría a continuar entonces como ven ahí ya me sale como una plantilla para yo poder trabajar con ella ya iremos viendo cómo van estas plantillas y tengo ya diferentes páginas hechas que yo las podría aprovechar también dentro del nuevo catálogo de contenidos pues voy a tener diferentes bueno como hemos visto aquí estos son plantillas luego que tengo sitios web de página única redes sociales donde podría poner widgets de twitter de pinteres etcétera facebook youtube lo que lo que yo necesite luego aquí por ejemplo tengo componentes pues de flechas hasta widgets de códigos qr es bueno un poco todo para no tener que y como ven vienen muchas páginas para no tener que trabajar mucho a la hora de buscar otros recursos en otros sitios bien luego también tenemos por aquí bueno las opciones evidentemente abrir abrir recientes y cerrar bien lo tendríamos a guardar como normalmente él va a hacer un archivo que se llama punto web wv que perdón wv que quiere decir magis web designer entonces ese es el formato en el que el guarda como si fuera la plantilla y luego sí que tendríamos por aquí bueno aquí tendremos guardar plantilla también que en este caso es una plantilla para yo luego para trabajar con ella tendríamos importar evidentemente importar es algo que nosotros traemos ya desde otro tipo de archivo como ven vamos a importar desde varios sitios pues nos deja dibujos mapas de vips de imágenes jpg bueno prácticamente incluso photoshop corel como ven por aquí entonces prácticamente todos los formatos gráficos están aquí powerpoint incluso y poder ir usándolo y luego la opción de exportar que tenemos ahí también tenemos importar desde una dirección web si tenemos algún recurso ya lo iremos viendo y la opción de exportar sería a la hora de yo ya guardar la página web podría guardarla directamente aquí decirle que la quiero en otro formato o en el html que tenemos aquí que sería el más bien luego tenemos por aquí bueno exportar a jpg exportar a png si queremos alguna de esas imágenes para enseñar vista previa de página web pues que si le doy automáticamente en lo que nos abriría bueno me dice que no tengo esa fuente nos abriría la página web como ahí vemos tiene como una especie de navegador y nos enseñaría cómo va a ser nuestra página bien cerramos ahí y tendríamos más opciones lo mismo exportar página web que ésta sería la más correcta a la hora de guardarla y tenemos también publicar página web que nos dejaría si tenemos por ejemplo digamos unas contraseñas para publicar pues podemos ir poniéndolo para que subirlo directamente desde aquí yo en mi caso me suele gustar más subirlo directamente pero bueno también tendríamos la opción información del documento imprimir y bueno opciones más o menos todas relevantes en edición pues un poco el copiar y pegar que iremos viendo y el menú de arreglo también iremos viendo cuando tengamos objetos pues podemos poner la alineación de adelante detrás desagrupar cosas etcétera este también iremos viendo porque tenemos diferentes maneras de insertar imágenes formas símbolos gráficos incluso aquí pone el catálogo de contenido pues me va directamente a los componentes donde yo podría ir insertando y luego tendríamos pues algunas opciones que iremos viendo cómo crear galerías animaciones web etcétera compartir con otra serie de programas de magics y la ventana desde donde puedo sacar otra serie de opciones de por ejemplo aquí si le de animación pues me saca la barra de animación una serie de barras o de paneles que a mí me van a servir y luego finalmente la ayuda una vez que hemos visto la barra de menús esta sería la que tenemos aquí lo que llama barra de herramientas pues las opciones más usadas como nuevo abrir guardar y de aquí ya son bastante interesantes estas opciones de ajustar objetos y estas de aquí que es para todo el tema de la creación de enlaces y las propiedades de los hiper enlaces de los links bien entonces bueno es luego tendríamos también esta barra de aquí que es la barra de información que cambia dependiendo la herramienta que tengamos ahora mismo tengo la herramienta de selección para que yo podría mover un objeto de un sitio a otro como ven y aquí me dice hacia dónde lo estoy moviendo etcétera si por ejemplo cojo cualquier otro de estos que ahora vamos a ver pues va a cambiar como les he dicho este es el objeto de herramienta de selección estas serían las opciones de edición de fotos que tiene desde recortar optimizar fotos eliminación de ojos rojos bueno un poco para la edición y aquí me sale esa barra correspondiente luego tendría también la herramienta de dibujo que tengo a mano alzada líneas rectas etcétera formas aquí tendría también las típicas formas que en todos los sitios rectángulos círculos una estrella herramienta de texto tendría aquí lo mismo al darle aquí me cambia y me dice el tipo de letra que voy a usar etcétera etcétera y luego también pues tendría algunas más por aquí como herramientas de relleno o herramientas de transparencia todas las herramientas de sombra que podría hacer yo siempre que tenga algo seleccionado puedes hacer una ahí ya ven como me ha salido la sombra por debajo y luego tendría las herramientas de 3d y una opción como de zoom herramienta de desplazamiento más zoom menos zoom etcétera bien luego también la parte de abajo esto se llama herramienta de color que nos va a servir para cada vez que nosotros queramos cambiar un color en algún objeto que nosotros tuviéramos pues tengo aquí toda la barra de color que la podríamos usar bien luego vamos a tener a la derecha lo que se llaman las galerías en esta primera esta es la que se llama galería de páginas también se pueden luego si no recuerdo mal hay una opción por aquí desde donde yo puedo ver aquí en herramientas galerías podría haber ahora mismo está marcando la galería de páginas y capas tendríamos la galería de mapa de bits o sea de todas maneras las poder yo sacando desde aquí y viéndolas o cerrarlas desde también desde esta opción tengo varias galerías por ejemplo ahí tengo la galería de relleno ahí tengo las galerías de líneas bueno podría ir quitando y poniendo en el momento que yo necesite para ir usando esto lo que les decía que aquí tienen unos iconos con los que yo puedo ir cambiando entre diferentes diferentes galerías que me servirían a mí para en este caso pues bueno está por ejemplo para ir de una página otra u otras para el tema de colores o como han visto aquí pues para el tema de galería de diseños donde podría ir eligiendo algo para yo podría ir haciendo los componentes etcétera etcétera entonces como ven es un menú o unos menú bastante extensos pero bastante bien ordenados para yo poder ir viéndolos luego aquí pues me está marcando la posición en la que estoy y la página en la que estoy también para yo poder ir viendo en las opciones de irme moviendo etcétera etcétera en principio esto sería lo que es bueno en el menú de ayuda pues no les he dicho un poco pero viene más o menos todo el manual en pdf que vienen todos los programas de magics que suele ser bastante intenso extenso y no está además el echarle un vistazo y luego bueno pidió tutoriales de la propia página etcétera etcétera bien pues entonces como ven esto sería todo el entorno de trabajo ya en el siguiente tutorial empezaríamos a ver las diferentes empezaríamos a hacer una página web de cero con las plantillas etcétera para nosotros ir pudiendo crearla más fácil y luego ya subirla subirla pues ya tendrían que tener algún tipo de hosting ya sea gratuito o ya sea de pago veremos con un hosting gratuito como subirla pero en eso nos vamos a meter mucho porque el curso es para poder crear la página es el editor este muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben debajo donde pone suscribirse y así va a estar informados del vídeo vídeos que subimos a día me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática la buhardía de bm y photoshop es arte cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana